En otros casos, bueno, recibo informes de todo el gobierno. ¿Cuándo se te va a tratar el presidente de ayer? Ayer, ¿por qué? Empiezan, ¿no?, con su sensacionalismo. Ahí vienen las revelaciones. Casi no pude dormir. De preocupación. Pensando, ¿no?, que es la gran nota, ¿no? Pues no tienen nada. Sería más importante que Loret nos contara la historia de la niña Frida Sofía. Esa sí sería nota. Esa es una historia, se las cuento, rápido, breve. Inventaron cuando el temblor de que había una niña y se prestaron algunos mandos de la Marina con Televisa, Loret. Y había un reporte diario, ahí está la niña, hasta que un almirante dijo, esto no es cierto, no podemos estar engañando a la gente. Un almirante, un almirante que hasta lo tuve en la terna después. Después, ¿por qué demostró arrojo y dignidad? Pero estuvieron engañando a la gente, este es Loret. Lo peor es que en ese entonces, cuando ese almirante declara que todo es una farsa, un montaje. Tenía tanta fuerza en ese entonces Televisa, que le echan la culpa a la Marina y logran que la Marina se disculpe. Una cosa vergonzosa. Una institución que se somete a un medio de información. Esa sí es la historia, ¿no? Ojalá y no las cuente o que la vaya campechaneando. La de estos documentos extraídos del Ejército y otras historias que él sabe. Ya la de el montaje de Florencia, ya esa ya es conocida. Pero sí hay otras, como se ha financiado, de quién ha recibido dinero. Cuando hace un reportaje sobre su mansión en Valle de Bravo, o su departamento, creo que en Polanco, de los más lujosos, extravagantes de México, su departamento de Miami. No, eso sí. Y regresando al filósofo de mi pueblo, ¿Quién pompó? Bueno, ya. Ella, ella, ella. Mujer. Buenos días, presidente. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Yo hoy quiero preguntar acerca del informe que presentó el grupo interdisciplinario interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa, donde hablaba acerca de todos los obstáculos que enfrentaron a lo largo de la investigación de este caso y señalaron muy puntualmente estos obstáculos provenientes de la Fiscalía General de la República. Vieron detalles muy formalizados acerca de una auditoría que comenzó a los trabajos que estaba realizando la unidad especial para el caso, también la falta de entrega de expedientes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y señalaron que todos estos obstáculos provocan retrasos en la investigación de entre tres hasta cinco años. Yo le quiero preguntar, presidente, ¿qué va a pasar en primer lugar con la actuación de la Fiscalía General de la República en torno a este caso y también cómo se va a compensar todos estos atrasos que se provocaron en la investigación debido a estos obstáculos, presidente? Bueno, ayer hablamos de eso. Es un asunto que además de doloroso por la desaparición de los jóvenes, pues está muy vinculado a intereses al interior del gobierno y afuera del gobierno participaron pues no sólo fue el crimen organizado, como se le llama, autoridades locales, autoridades federales, sí elementos del Ejército, medios de información que ayudaron a… a sostener la mentira de que los jóvenes habían sido quemados, todo esto que inventaron. Entonces, claro que son muchos los intereses. Imagínense, quienes ordenaron torturar agentes, quienes torturaron, quienes participaron en el crimen, había cuando llegamos al gobierno, algo que se empezó a llamar pacto de silencio. Estaba cerrado, un hermetismo total. Entonces, comenzamos a buscar la verdad con muchos obstáculos, desde luego, por todo esto que estoy planteando, sin embargo, siempre dijimos vamos a… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!